Bueno, por aquí vamos a empezar a subir la sierrita acá en Catanea y está bueno el frío. Está bueno el frío, apenas son las 9 de la noche, porque en unos 15 o 20 minutos el frío este resulta que ya no está en preocupación. ¿Quién sabe para dónde se fue? Como les dije en el video anterior, les voy a echar la mano a aquellos que quieran atender, manejar este camión. Como les dije en el video anterior, les voy a echar la mano a aquellos que quieran atender, manejar este camión. Les voy a dar 3 meses, 3 meses nomás, en 2 meses no veo nada, pues el que sigue. Pero por la condición de que ustedes van a cargar para sus diárticos, Háganle cuenta que van a pagar la escuelita, no, yo no les voy a cobrar nada. Nomás yo no tengo para andar pagándole sus diárticos. Imagínense, yo me gasto 1.500 la vuelta. Imagínense. Si le tomas cualquier duda que tengan, háganselo saber en un comentario. Y si estás dispuesto y traes dinero con mucho, yo te enseño 3 meses. Ah, qué feo es eso. Ah, ya. Hasta la recámara se fue en la punta de agua. No te vayamos, ya, repairedamos el ningún lugar. Ya, ya. Nota la recámara se fue en la prueba. No te vayamos, ya. No te vayamos. No te vayamos... No te vayamos, pues el malo. No te vayamos... No te vayamos. ¡Vamos! 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 ¡No, no alcance de report! ¡Vamos! Por ejemplo, aquí en esta herradura, la curva, como he visto que se abren los cañones, los colegas, los compas, y no necesitas abrirte, simplemente baja tu velocidad, aquí así, y vas a dar bien la vuelta sin necesidad de arrobar, ¿le vieron? ¡Vamos! 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 Ya estamos llegando a Cananea señores, Ahí se ven todas las luces ondas Del pueblo minero Saludos a toda la banda A todos mis fans Tengo un montón de fans aquí En Cananea También tengo mi compañita Mi colega de la 570 Saludos para la familia de él Y en especial A él un abrazo Ahí si ves el video Déjame tu número de teléfono Deja ahorita Que me cuaren la gasolinera Cien con mis contactos Si no está borrado De todos modos déjame tu número de teléfono Pero si te marco ahorita Pero ya no necesito tener nada Bueno pues estamos en Canarea Mina Porque es minera De puros mineros Aquí en Cananea Hasta aquí no me iba a llegar a dormir En la entrada Pero Mejor me voy a la gasolinera Salida de la gasolinera Salida de Cananea Ya no sé ni lo que digo Pero bueno Mientras me entiendan Todo está de maravilla 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 Ya espero, ya espero, ya espero No, fíjense, ya es el organismo, ya son las nueve de la noche, ya vengo durmiéndome Ahorita van a ser las nueve, ¿qué hora son? Ahorita van a ser las nueve de la noche, ya vengo durmiéndome Mañana nos levantamos con el favor de Dios a las siete de la mañana Y en cuaritos están a la una de la tarde, por el favor de Dios Siete, ocho, nueve, diez, once, dos, seis, unas seis horas Son cinco horas, pero como manejo a noventa Le pongo las seis, para que no haya mervas Bueno, vamos dándole porque están los cuicos Ah, no, ahí están, ahí están, ahí están Los cuicos siempre en vigilia Hemos llegado señores a Cananea Bueno Gracias por acompañarme Y mañana nos vemos con unas nuevas aventuras Ochito nomás Buena ¡Gracias!